¿Cómo se recupera esa credibilidad en un escenario como el de Baja California? Yo creo que siendo consistentes, siendo congruentes, no defendiendo lo indefendible y desmarcándonos y actuando en consecuencia. A ver, una institución como es el PAN está formada por seres humanos y seres humanos los hay quienes son bien intencionados y quienes no. O sea, los nueve diputados de Baja California que votaron a favor de la extensión de mandato para Jaime Bonilla de dos a cinco años son mal intencionados. Yo creo que todo el Congreso del Estado de Baja California, incluyendo PAN, Morena, PRI, todos los que votaron, están confabulados con el próximo gobernador electo que es Bonilla. Y en un esquema que se presume de corrupción, porque no le encuentro otra explicación, así para ser claro, fueron y votaron. La declaración de entrada de uno de ellos, el presidente del Congreso de Baja California, señaló que estaban ofreciendo dinero a cambio de generar esa votación. Pero aun cuando no haya existido corrupción, que huele a corrupción, el hecho de haber votado eso, para mí es motivo de, uno, expulsar, claro, pero es lo de menos. Dos, tumbar la acción, eso no puede pasar, o sea, vamos a presentar acción de constitucionalidad y tumbarla. Tres, sancionar a todos los involucrados, diputados y al que la promovió, incluyo el gobernador electo en mi comentario. Y tres, evitar el antecedente a nivel nacional. Así, oye, unos de los que votaron eran del PAN, no representan al PAN, como creo que tampoco representa al PRI quien votó. Me parece que es una declaración afortunada la tuya, pero no estoy seguro de que no representen al PAN. No, no lo representan. ¿Cómo haces? A ver, pero ¿cómo dices que nueve legisladores del PAN no representan al partido? Porque creo que se dejaron, como seres humanos, manipular o formaron parte de esta confabulación. Tres veces el tribunal les dijo que no a ese Congreso. Es correcto. Y después, de todas maneras, sabiendo que es ilegal, van y atentan contra la democracia. Por eso, en lo personal, el partido lo ha señalado con mucha fuerza. Pero en lo personal ha estado durísimo y no vamos a parar hasta que se tumbe, se sancione y se evite el antecedente. ¿Qué me preocupa? Y lo digo, me preocupa que veo a la Dirigencia Nacional de Morena apoyando esta resolución. Me preocupa que veo a la Subsecretaría de Gobernación del Gobierno Federal apoyando esto. Me da gusto ver a actores de Morena coincidiendo con nosotros. Tatiana, Porfirio, qué bueno. ¿Cuándo? Y la Cámara de Diputados hace unos días. Todos. Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, en la Comisión Permanente, todos los partidos. Qué bueno. No es un tema de partidos. Hicieron mal esas personas. Está mal lo que hicieron. Hay que repudiarlo, condenarlo y tumbarlo. Así de concreto lo digo. Y en esto creo que hay que sumarnos todos. Cualquier persona que se diga demócrata tiene que salir a defender la democracia. En la misma votación, bueno, no en la misma votación, pero en la misma sesión, en el mismo día, se votó a un auditor. Sí. ¿Es un auditor carnal? No lo conozco, pero si lo es, también se tiene que ir. Ah, sí, pues claro. Yo no ando con media tinta. Me dicen a mí que es cercano al actual. Yo escucho que también es cercano al entrante, por cierto, que es preocupante. Yo no lo conozco. Mi postura es, en todo el país, gobierne quien gobierne, a nivel nacional lo hice, ahí en el Senado. Me subí a hablar de que no debería haber un fiscal carnal en la Fiscalía General. Aunque fuera buena persona la que ponen, no debe de haber una relación de subordinación en los órganos autónomos con los gobiernos. Lo hice para los ministros de la Corte. Y digo lo mismo para los fiscales estatales y los auditores. Si gobierna o no el PAN es irrelevante. No deben de ser esos puestos para gente que sean subordinadas de los gobernantes en turnos. ¿Ya dejaste de pelearte con Marco Cortés, el actual presidente del partido? Sí, no, no, no. La verdad, las cosas digo, en política, completamente. No tengo ningún conflicto con la dirigencia. Yo soy una persona crítica. Digo lo que pienso y por cada circunstancia, si no estoy de acuerdo, levanto la voz. No estuve de acuerdo en algunas cosas, pero en otras sí. Y hoy entiendo muy bien que el reto que tenemos por delante es mucho más grande que Damián o que el dirigente. Entonces estoy tratando desde el Senado de ayudarle a mi partido. ¿En qué sentido? Pues haciendo mi trabajo. Que me lo tomo muy en serio, por cierto. Tu partido que necesita mucha ayuda ahora que dices de ayudarle a mi partido. Porque debería constituirse, teniendo en cuenta las votaciones de la última elección, los porcentajes obtenidos de votos, deberían constituirse como la oposición más fuerte. ¿Crees que realmente lo representan? Creo que lo estamos trabajando. Creo que en las cámaras nos estamos esforzando por hacerlo. A ver, todos los partidos quedaron debilitados después de la elección. Fue un fenómeno la figura del presidente Andrés Manuel. Hay que aceptarlo. Y además, pues fue muy duro el golpeo contra nuestro candidato. Ya pasó esa votación. Yo creo que hoy el PAN tiene que asumirse como lo que es. El principal partido político de oposición es la segunda fuerza, digamos, en términos de representación legislativa. Tenemos muchos gobiernos estatales, muchísimos gobiernos municipales. Tenemos que dar resultados y recuperar la confianza de la gente. ¿Cómo? Siendo congruentes. En ninguna nos podemos equivocar. Siempre estar parados del lado correcto. Defender lo que sea correcto para México. No prestarnos a la negociación fácil de, ah, es que mira, pues, si tú me apoyas con tal tema, esta obra, por más válida que pueda ser para un Estado innecesaria, entonces hago esta votación individual. No, señores. Si está bien la votación, la apoyas. Si está mal, no la apoyas. Punto. Esa es mi forma de pensar y es lo que estoy haciendo en el Senado. Pero no puedes decirme que todo el grupo parlamentario piensa igual porque han demostrado votar en grupo. Fíjate, yo creo, en algunos puntos no hemos logrado que todos vayamos juntos. Yo lo lamento. Pero fíjate que creo que ahí es un buen grupo sano, gente que quiere hacer las cosas bien. En ocasiones, pues, diferimos. Y es normal, hay libertad. ¿Yo he votado distinto que mi grupo? Sí. ¿Ha votado distinto a otras gentes? Sí. La libertad es importantísima en política. Yo creo que en temas claves, como por ejemplo, fiscal general, no debió haber existido ni un solo voto del PAN. Ministros de la Corte, si no tenían esa independencia, no debió haber existido ningún voto del PAN. Y así creo que podemos ir recuperando credibilidad. Ahora, me pones un buen perfil, así venga propuesto el presidente, yo te digo, hay que apoyarlo. El problema es cuando ponen subordinados ciegos, ahí yo no estoy de acuerdo. ¿Y no será que tu ideología política y tu escudo panista te sesga la visión? No lo creo, fíjate. No estoy ajeno a ello, pero creo ser una persona que analiza cada situación. He defendido con fuerza temas que vienen propuestos por el Ejecutivo. Bueno, tienes razón. Y me he opuesto con mucha fuerza. Yo doy mis batallas al 100%. Voy a ponerte un ejemplo. La Guardia Nacional, me preocupaba mucho como venía, por convicción. Yo no creo que los militares deban estar a cargo de manera permanente de la seguridad pública en el país. Y dicen, es que Calderón. Pues Calderón es Calderón, yo no soy Calderón. O sea, él tomó una decisión en su momento. Yo creo que está probado en el mundo que no funciona. Trae más ola de violencia. El ejército y la marina, mi respeto. Pero deben dedicarse a la función que tienen. Claro, estoy de acuerdo en que ayuden en una etapa extraordinaria de emergencia como ahorita. Por eso le dimos cinco años al presidente. Pero sí luchamos con fuerza para que la Guardia fuera civil. Él está decidiendo en la práctica que no sea. Cuando votamos el producto legislativo, yo me subí a hablar a favor. Porque se corrigió. Y dijimos, claro, por aquí vamos. El presidente tiene el respaldo. Hoy que veo que la está haciendo militar, no estoy de acuerdo, pues. Pero así podemos ir. Ojalá y consideramos más. ¿Estás dispuesto a viajar en el tiempo? A ver. ¿Te acuerdas del código? Ojalá existiera. ¿Te acuerdas del código familia? Ojalá existiera esa habilidad. Sí, ojalá existiera. ¿Te acuerdas del código familia? De Sonora. Claro, por supuesto que me acuerdo del código de familia. ¿Qué valores promovían? Bueno, a ver. ¿Te refieres al código legal que aprobamos en el estado de Sonora? O al código de la familia, digamos. Al código familia del que tú hablabas, pues. A ver, yo creo que los valores básicos de honestidad, de solidaridad, de ayuda al prójimo, eso es lo que me enseñaron en mi familia. ¿Qué decía aquel código de los matrimonios igualitarios? Ah, ya. Entonces sí te estás refiriendo al código de familia. Sí, el código del estado de Sonora de familia dice que el matrimonio es entre el hombre y la mujer. ¿Y qué decía del aborto? El código de familia sobre el aborto no. Eso está en la Constitución. Protege la vida en el estado de Sonora desde el momento de la Constitución, ¿sí? Y evidentemente, y esto ya se cae de maduro, pues, digo, tampoco legalización de ninguna droga. ¿Qué opinas tú? Quiero saber qué opinas tú. Déjame darte mi opinión. Yo creo que cada persona es libre de tomar sus decisiones. Sí creo en la figura de la familia, esa es mi creencia, así me formaron, así crecí y en eso creo. Creo en la figura de la familia tradicional. Ahí está. Pero creo que cada persona tiene derecho a tomar sus propias decisiones. Me parece que ya es un tema superado. La corte ya tomó su decisión al respecto. Pero estás diciendo porque, como dice la expresión, es cosa juzgada. Yo no tengo, no discrimino. No, yo creo que cada quien tiene derecho a escoger. Sí debo decir que yo soy de valores familiares, digamos, tradicionales. Pues sí, porque eres panista. No, por convicción. Hay un grave problema de drogas en el país. Un grave problema que no solo tiene que ver con el narcotráfico, tiene que ver con las adicciones. Y con el costo que esto implica en términos de seguridad y de violencia. Sí. Infinitamente más que de salud pública. Ajá. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí, completamente. Bien. ¿Qué opinas sobre la legalización de algunas drogas? Estoy en contra. Creo que el objetivo que persigue no se logra con la legalización. Si fuera un debate de libertades, pues creo que podemos debatir ahí. Normalmente quien dice que hay que legalizar la marihuana lo plantea en términos de bajar los índices de violencia. Y eso es completamente falso. ¿Falso dónde? Porque hay varios países donde las cifras sí lo dicen. No, por otros motivos. Pero no hay ningún caso a este momento en donde porque legalicé bajó. No, porque ¿a poco el crimen organizado solo se dedica a vender marihuana? Pues no. Venden cocaína, heroína, éxtasis, se dedican al secuestro, a la extorsión. Entonces, pues me legalizas una, pues me dedico a lo otro. O sea, no va a bajar la violencia ahí. Entonces, se convierte en un tema de no, es que tengo libertad de hacerlo. Muy bien, quizá regulado. Yo creo que no le trae ningún beneficio a la sociedad mexicana el que aquí afuera se estén fumando un gallo. Y que mis hijos cuando salgan puedan tener acceso así en un carrito como pasan en algunos lugares en otros países del mundo. Ey, pásenle, aquí te vendo un gallo de marihuana. ¿Me parece eso a mí que trae algo de bueno para el país? No. Y yo creo que mi labor como legislador es hacer cosas que tengan un impacto positivo en México. Entonces, yo no creo que eso sea algo que deba impulsar para mis hijos y para los hijos de los mexicanos. Oye, puede haber esquemas de autoconsumo. Sí, no, cuidado. ¿Te refieres a que alguien tenga su planta y consume su cultivo? O regulado el acceso, ¿verdad? Bueno, ok, la sola persona, pero no así abierto, de libre acceso, acercárselo a los adolescentes. Como, ¿por qué? ¿Dónde está el beneficio de eso? Normalmente ha pasado en países que tienen un problema o tienen un consumo alto. México no tiene un consumo alto de marihuana. Ahí están los datos públicos. Eso es correcto. De Secretaría de Salud. No hay. Bueno, sí hay, pero no es el mayor. Muy menor. ¿Por qué por un porcentaje tan menor vamos a hacerlo de fácil acceso para todos? Yo no lo comparto. Sin estar cerrado a debatirlo, pues órale, vamos debatiendo el tema. La Secretaría de Gobernación habla de legalizar incluso el cultivo de amapola. Yo estoy en contra. Si el cultivo de amapola estuviera regulado específicamente para la producción de opacios medicinales, ¿cómo es la morfina? Completamente. Todo lo medicinal me parece un absurdo que no puedas tener, digamos, producción y regulación. No, no, ahí sí estoy de acuerdo. Claro. Si es medicinal, todo. De hecho, también en el otro caso hay muchos productos que no contienen el componente, digamos, negativo, ¿no? ¿De la plática? Por ejemplo, algunos aceites para las personas con Parkinson, con epilepsia. No, eso sin duda. Bueno, ¿y qué vas a hacer a los temas recreativos? Yo levanté la voz cuando presentaron el tema debate en un inicio, como si fuera a ser el gran tema de Morena. Yo creo que fui de los únicos que dijo, así, está un video mío. A ver, a mí no me parece, por esto que te acabo de decir, por el porcentaje tan bajo de personas que lo consumen. Y yo no caigo en unas modas políticas. Me queda claro que lo políticamente correcto ahorita es decir, sí, las libertades, pues, ¿cómo en dónde, no? Yo creo que la mayoría de la gente en México es más cuidadosa con sus decisiones. Bien. Tampoco critico a quien tome sus decisiones personales. Adelante. Pero son decisiones personales. El Estado tiene que buscar la mejor condición para todos, no para unos cuantos. ¿Volvemos a hablar de coyuntura? Sí, adelante. Dijiste, hablaste de un sistema corrupto en Baja California. ¿Hasta dónde llega ese sistema corrupto? Me parece que este tema, esta votación que se dio, destapó una cloaca ahí muy fuerte que hay que investigar. Hay una acusación seria de una persona, que por cierto, déjame ponerle un matice, no quiere decir que porque alguien diga algo ya es cierto. Estamos hablando de que a cada diputado le pagaron un millón de dólares. Eso dijo el presidente del Congreso. Yo lo dijo también en el marco, bueno, oye, lo dijo y luego él votó, ¿no? Quiere decir que yo creo que le gustó, pero lo dijo en el marco de la elección, hay que decirlo. Entonces, pero lo mínimo es investigar, o sea, no digo que sea verdad lo que él dice, pero él lo dijo, es grave la acusación. Y después lo que tienes es un hecho en donde los diputados votan algo que saben que es ilegal, es un atentado contra la democracia. O sea, mañana, yo cuando pongo este ejemplo se enoja mucha gente, pero pudieran a nivel nacional querer ampliar, pero no, salte de lo nacional, a nivel estatal, mañana entonces en un estado que votó la gente por un gobierno... ¿Hablas de que el presidente quiera ampliar su mandato? Sí, claro. El equivalente a lo que pasó en Baja California sería a que el presidente mandara una iniciativa al Congreso para ampliar de 6 a 15 años. El presidente dijo en su conferencia de prensa de la mañana, si me hubieran preguntado a mí, yo hubiera dicho que no. Yo creo que se está quedando muy corto, a mí me parece un silencio medio cómplice lo que se está dando, así lo digo, consciente de mis palabras, yo creo que un demócrata defiende la democracia y no nada más en términos morales, sino legales. Tiene facultad para presentar una acción de inconstitucionalidad, esconderse detrás de, no, yo respeto a los estados, no. Entonces cuando un gobernador se robe dinero también lo vas a respetar porque yo respeto a los gobiernos, no. Cuando hay una ilegalidad, uno tiene que echarse para adelante a defender la democracia. Por eso yo en lo personal creo que ha faltado empuje. Qué bueno que ya recapacitaron en el Congreso. Es un buen mensaje, lo tomo, lo tomo. Prefiero quedarme con eso y juntos, todos los partidos, incluyendo el partido y el gobierno, tratar de evitar que pase eso, a clavarme en señalar a quien creo que no está rechazándolo con la fortaleza de vida. Pero si no deja de alarmarme eso, más la dirigencia nacional de su partido, más el subsecretario de gobierno. Perdón que sea mal pensado, pero híjole. Me quedo con tu cara. Amén, Cepeda. Gracias. Un saludo.